... Un saludo, muy buenos días, la agencia cubana de noticias, hoy desde la ciudad de Camagüey, desde la tierra de los Tinajones, para llevarles a ustedes lo que será titular en nuestro medio de comunicación en la semana que comienza. Y este enlace informativo comienza diciéndoles que tendremos una cobertura especial este sábado en la noche, porque un grupo de creadores de la Asociación de Hermanos Aís en este territorio estará desarrollando una velada cultural en la escalinata del preuniversitario Álvaro Morel, en saludo al aniversario 91 del natalicio del líder de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Pero también durante todo el domingo un grupo de jóvenes, pueblo entero, estará recordando también en Virán, se estarán recordando los 91 años del líder de la Revolución Cubana, esperes más de nuestros titulares y ampliación en nuestro medio de comunicación, porque estaremos llevándole detalles de todo lo que contezca y las celebraciones en Cuba de recordación de Fidel Castro Ruz. El próximo lunes, pues también tendremos eco de lo que fueron las actividades por los 60 años de la muerte, del asesinato, del vil asesinato de dos jóvenes combatientes revolucionarios que fueron los hermanos Aís y que impigraron a la asociación que hoy agrupa a los creadores jóvenes, a los jóvenes creadores cubanos. El lunes 14, pues estaremos publicando de forma exclusiva las declaraciones de Yushuan Palacio, presidente del movimiento juvenil martiano, que estarán abordando los desafíos de los jóvenes en el contexto actual internacional, esto de cara al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que estará desarrollándose en Xochitl en octubre venidero. También el seguimiento informativo, espérenlo el lunes, del proceso de matrícula en la Universidad Cubana, en especial en la Universidad de La Habana, así que estará teniendo todos los detalles en nuestro medio de comunicación. El martes 15, pues la cobertura por las celebraciones del aniversario 506 de la Fundación de Baracoa, esa ciudad primada y que tanto nos enorgullece a los cubanos. También tendremos aquí en Camagüey un recorrido por centros vanguardia nacional dirigidos por mujeres, porque en esta provincia estará celebrándose el próximo 23 de agosto el acto central por la Federación de Mujeres Cubanas, así que estaré adelantando algunas de las actividades que las mujeres camagüeyanas estarán desarrollando desde hoy, desde este mismo día, hasta el 23 de agosto. En La Habana, pues el Ministerio de Justicia estará desarrollando una conferencia de prensa sobre la caja de resarcimiento y el Ministerio de la Agricultura un foro de debate sobre cómo marcha el proceso de entrega de tierras ociosas, así que si usted quiere ampliación de estos titulares, síganos a través de las redes sociales, nuestro medio de comunicación que estará llevándoles detalles. El miércoles 16, pues aquí en Camagüey también un juego de béisbol, un juego de béisbol femenino. Mire usted que interesante, en saludo el 23 de agosto, otra de las iniciativas de las camagüeyanas, y entre los días 16 y 21 se realizará en esta tierra un reconocimiento a la familia de las mujeres internacionalistas que han desarrollado más de dos misiones, así que espere titulares porque tendrá ampliación en nuestro medio de comunicación. Sí, como bien decías, se acerca el inicio del curso escolar, un inicio del curso escolar que como cada año, pues también lleva sus preparativos y como siempre lo adelantamos, el jueves 17, la Ministra de Educación, Enaelsa Velázquez, estará en Guantánamo para comenzar el tradicional recorrido para ver cómo marchan los preparativos para el inicio del curso escolar. Durante toda la semana, desde el jueves, estará en Guantánamo, en Santiago de Cuba, en Las Tunas, Holguín, y bueno, pues también estará aquí en Camagüey para ver cómo marchan los preparativos del próximo curso escolar. El viernes 18 será titular en nuestro medio de comunicación unas declaraciones exclusivas que ofrecerá nuestros medios de comunicación. El director del equipo campeón de la pasada Serie Nacional de Béisbol, Carlos Martí, estará conversando con nuestros periodistas allí en esa provincia y estaremos llevándole a ustedes ampliación de cómo marcha el equipo de Granma en la recién iniciada Serie Nacional de Béisbol. En La Habana, pues el viernes próximo, se estará iniciando el carnaval, el carnaval que durante dos fines de semana estará llegando a todos los habaneros y a todo aquel que se quiera sumar a estas festividades. Así que tendrá toda la cobertura del carnaval habanero en nuestro medio de comunicación. El sábado 19, pues bueno, el reconocimiento a las federadas destacadas, intercambios, actividades patrióticas, en fin, un grupo de actividades en saludo, en especial, primero que nada, de homenaje a Vilma Espín, fundadora y guía de la Federación de Mujeres Cubanas, pero también de cara a lo que será el acto nacional aquí en Camagüey el próximo 23 de agosto. Como siempre les digo, estos fueron apenas titulares de lo que será toda la cobertura informativa de la Agencia Cubana de Noticias. Siga con nosotros a través de nuestra plataforma www.acn.cu. Le agradecemos a Buenos Días el contacto hoy desde la tierra de los Tinejones. Y bueno, le devuelvo las señales al Estudio Central. Gracias. 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 Gracias.